Y de ahí empezó, o sea, ahí la vida me cambió totalmente. O sea, soy una persona antes de eso y otra persona después. O sea, no se lo deseo a nadie en el mundo. La muerte de un hijo es, bien dicen que hay huérfanos, hay viudos, hay... Pero ni siquiera tiene nombre, ¿me entiendes? Y para mí fue como... Muy, muy cañón. De ahí, pues, empezó un... Un día a día, como te decía hace rato, de tres horas en la mañana, tres horas en la tarde. Para mí no había lunes, sábados, viernes, jueves. Para mí era lo mismo.